Los representantes de los comerciantes informales del centro de Medellín reiteraron su apoyo a la alcaldía en su proyecto de promover un megacentro comercial en la zona donde los vendedores encuentran opciones de formalización a su actividad. En la actualidad, en la ciudad hay 10.655 comerciantes informales regularizados y de ellos 1.500 se benefician de locales en los centros comerciales, propiedad de la alcaldía de Medellín. La administración nos ha dado mucho apoyo en el sentido de formalización, tratando de formalizar, sacando el ventero de la calle. Tenemos unos diálogos y una concertación con la administración y esperamos que esto se dé a luz. Los comerciantes también pidieron a la administración municipal y autoridades no suspender la implementación del plan integral en el centro que ayude a evitar desórdenes similares a los de la semana pasada.